¿Qué es la Comunidad Autónoma? Estamos hablando de que se van a hacer en nuestra Comunidad Autónoma, como consecuencia de todo lo que os he comentado antes, ajustes en tres años por 859 millones de euros. 859 millones de euros. No sé si es para estar contentos. 366 este año, 355 el siguiente y 138 el siguiente. Claro, nos dicen con toda alegría que nos olvidemos de cualquier tipo de inversión. Pues no sé si es para estar contentos y celebrarlo. La convalidación de Real Decreto ayer en el Congreso de Educación y Sanidad se hizo con el voto a favor de los parlamentarios del Partido Popular. El señor Herrera, el presidente Herrera, tiene mañana una magnífica ocasión en su Congreso, este Congreso que tanto bombo y platillo se ha dado, pero que es un Congreso, si me permitís la expresión, un Congreso IKEA, que es montar, llegas un par de horas, lo montan y se acabó, fácil de hacer. En una mañana lo ventilamos. Pues en este Congreso IKEA, que tienen de tan sencillo, tan llegar, lo despachan todo en unas horitas, de reprenderles a los parlamentarios del Partido Popular en Madrid por no haber defendido los intereses de Castilla y León, por votar a favor el recorte de estos decretos de 10.000 millones de euros. Estamos hablando de eso. ¿Qué pasa con los 30.000 trabajadores que dependen directamente del carbón y que ayer vieron con desilusión cómo al presidente Herrera, el señor Rajoy, le volvía a decir que no, la segunda vez en menos de dos meses, de dos semanas, perdón. Primero dijo que no al tema de la financiación y ahora dice que no al tema del carbón. 30.000, pues eso se trabajó. Un recorte del 65-63%. Y se queda tal cual. Se queda tal cual. Fijaos, de todos modos, no es extrañar... Tenemos aquí un recorte. Dice Rajoy va a defender el carbón y todo lo demás, ¿verdad? Aquí tenéis una noticia del 19 de noviembre de 2009. En el Congreso de los Diputados, Rajoy recrimina a Zapatero que no reduzca la producción del carbón. La aprobación del Plan Económico-Financiero de ayer no es una buena noticia para los castellanos ironeses. Es una muy buena noticia para Montoro, es una buena noticia para Del Olmo, pero para los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad Autónoma es una pésima noticia. Porque lo que supone es que tienen carta blanca para presentar seguramente los peores presupuestos de la historia de nuestra Comunidad Autónoma. Comunidad Autónoma